Una de las fechas más esperadas por el mundo militar y por los expertos en este campo es el foro Army 2023 que está realizándose en Kubinsk, en la provincia de Moscú. Este es considerado un espacio en donde Rusia muestra su avance en las tecnologías más avanzadas en materia de defensa y se trata de la novena versión del evento que inicia este 14 de agosto y que irá hasta el próximo 20. En la edición de este foro habló como es costumbre el líder del Kremlin que dejó su mensaje que la federación está dispuesta a colaborar en este ámbito con aquellos países que están dispuestos a defender sus intereses en el mundo. Y de otro lado también hay declaraciones por parte del jefe del departamento de la defensa, Sergei Choigu, en torno a la amplia participación de las delegaciones en el foro. Para resaltar, el Ministerio de la Defensa de Rusia, ya lo habíamos dicho en un video anterior, expuso un ejemplar a los asistentes del foro Army 2023 del complejo o sistema de lanzamientos de misiles intercontinentales Yars, entre muchos más equipos de defensa. Pero bueno, vamos a arrancar con las palabras de Putin respecto a este inicio del foro Army 2023 en Moscú y su mensaje a las delegaciones presentes. Rusia está abierta a la profundización de la asociación tecnológica igualitaria y de la cooperación técnico-militar con otros países, con todos los que defienden sus intereses nacionales. Aquí están otros aparte del líder del Kremlin. Así como una vía de desarrollo independiente y los que consideran fundamentalmente importante construir conjuntamente un sistema de seguridad equitativo e indivisible que proteja de manera segura cada estado. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin hizo hincapié en la variedad de armas prefabricadas del país y destinadas para la exportación. Cito las palabras. Ofrecemos a nuestros socios una amplia gama de armas modernas de casi todos los tipos y clases. Entre ellas se incluyen los últimos sistemas de control de inteligencia, armas de precisión y robótica, declaró el mandatario. También se ha pronunciado el jefe de la cartera de la defensa del país ruso, Sergei Shoigu, que destacó las características de los equipos rusos sobre sus homólogos del bloque. Se destaca que en este evento participan por lo menos unas 1.500 empresas y delegaciones internacionales que rebasan la cifra de los 70. El funcionario Sergei Shoigu enfatizó que en la edición del 2022 del evento Rosoboronexport firmó contratos Rusia por valor de 400 millones de dólares y que en esta ocasión se está superando esta cifra. El foro, que durará hasta el 20 de agosto, cuenta con un amplio programa centrado en las prioridades estratégicas de desarrollo científico y tecnológico y en la demostración de capacidades militares, equipos públicos y auxiliares. La agencia estatal rusa de exportaciones de armamento Rosoboronexport ha firmado con un socio extranjero contratos por valor de más de 500 millones de dólares en el primer día del foro Army 2023, según lo está informando la agencia de noticias TAS. Por otro lado, el ministro de la Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, visitó este lunes las instalaciones de la exposición militar internacional Army 2023 que se inaugura desde hoy en la provincia de Moscú, donde se ha familiarizado con los nuevos equipos destructores del avanzado caza ruso de quinta generación, el Su-57. Al jefe del organismo militar le mostraron los últimos equipos destructores para el sistema aéreo de serie Su-57, que pueden aumentar significativamente su capacidad de eliminar una amplia gama de objetivos, declaró a la prensa un representante de la empresa de diseño Informa Riano Bosti. El ministro de la Defensa también fue informado del uso eficaz del Su-57 en la zona de operación militar especial en Ucrania. El avión realiza su tarea con eficacia, acierta en los objetivos y su característica distintiva es su baja detectabilidad, enumeró al ministro un piloto del caza. Diseñado para destruir todo tipo de objetivos aéreos, terrestres y de superficie, el Su-57, que tiene velocidad de crucero supersónica, cuenta con recubrimientos absorbentes de radiación, tecnología de baja detectabilidad y con los más novedosos complejos de equipos a bordo. Se prevé que para finales del año 2024 las Fuerzas Aeroespaciales Rusas cuenten con 22 unidades, el primer Su-57 entró en servicio en 2020 y todo esto se está exponiendo allí en la feria o foro Army 2023 que ha iniciado a partir de hoy y terminará el próximo 20 de agosto. Se estarán realizando conferencias, foros y paneles con los expertos de las industrias de la defensa de Rusia para abordar toda la temática del complejo militar de la Federación, según un funcionario. Miheyev ha dicho que el foro desempeña un papel crucial para la evolución de la cooperación técnico-militar de Rusia con otros países. Al día de hoy, la cartera de pedidos a la empresa Rosoboronexport ascienden a unos 50 mil millones de dólares, de los cuales el 57% corresponde a productos para las Fuerzas Aéreas y las Fuerzas de Defensa Antiaérea, expresó agregando que para el 2030 se espera que la producción de los nuevos equipos rusos prevalezcan sobre los que se fabrican actualmente en una relación del 90 al 10%. Y de otro lado, a la par con la noticia de que el Ministerio de la Defensa de Rusia y su industria armamentística estarían equipando los buques de guerra con misiles de crucero hipersónicos, en las últimas horas también se conocen que los nuevos submarinos nucleares rusos estarían equipados también con misiles hipersónicos Zircon. ¿Quién lo ha dicho? Alexei Rachmanov, quien es director ejecutivo de United Steep Building Corporation, que confirmó esto en una entrevista con la estatal Rianio Bosti y ha dicho que Rusia está comenzando a equipar sus últimos submarinos nucleares del proyecto Janssen con misiles hipersónicos Zircon. La afirmación refleja la información publicada anteriormente por Reuters. Se habla que los submarinos en multiplopósito Project 885 Janssen, creados como parte del programa de modernización de la Armada Rusa, estarían diseñados para reemplazar los antiguos submarinos nucleares soviéticos y estarían equipados con el nuevo sistema de misiles Zircon, que es uno de los más modernos y eficientes del arsenal de Rusia. Son sorprendentes según la empresa por sus características alcances de vuelo de hasta 900 kilómetros, mientras que la velocidad del misil es varias veces superior a la velocidad del sonido, que hace prácticamente invulnerable a los modernos sistemas de defensa antimisiles. Más temprano también Putin había hecho la entrega masiva de misiles de este tipo, enfatizando el deseo de fortalecer y modernizar su potencial nuclear. También en este evento que ha comenzado, y lo dijimos en el video anterior, el almirante Gorskov, que estaba siendo probado en la parte occidental del Atlántico, a principios de este año recibió misiles Zircon, y según los expertos del diario Riano Bosti, atestiguan que se está acelerando por parte de la industria militar rusa, de integrar rápidamente los últimos desarrollos en la estructura de combate de la flota del almirante Gorskov, el nuevo sistema de misiles Zircon, de los cuales ya habíamos hablado en el video anterior. Y de otro lado, ya para cerrar esta información, aquí en Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora, recuerde compartir este contenido, nos ayudó bastante para seguir creando contenido. Para cerrar, vamos a hablar de que, bueno, con lo que está transcurriendo allí en el campo de batalla entre Rusia y Ucrania, algunos equipos que han sido capturados por parte del ejército ruso, se ha tomado la decisión por parte del Ministerio de la Defensa y la empresa RoboSoronexport, allí en el foro Army 2023, llevar estos ejemplares para la muestra de los asistentes que allí están en Moscú. Según Choigu, dice que resultan estar lejos de la perfección en condiciones reales de combate, ha dicho en las últimas horas en sus declaraciones. De esta manera, demostrando su aspiración a continuar con las amistades y reforzar los beneficios mutuamente. Es la mejor respuesta a los partidarios de las sanciones y a las fuerzas destructivas que crean tensión, siembran el caos y el desorden. En el foro Army 2023, que se ha inaugurado este lunes en la provincia de Moscú, en donde Rusia exhibe los avances tecnológicos en materia militar desarrollados por diseñadores y fabricantes nacionales, en donde, según la prensa, Choigu quedó poco impresionado por el blindado CB-90 de fabricación sueca capturado por tropas rusas, y que ha dicho que le gustaría subrayar que muchos de ellos ya se vienen incorporando en los intereses de las tropas que realizan tareas de la operación militar. En condiciones reales, nuestro armamento demuestra su fiabilidad y eficacia, declaró el ministro de la defensa, Sergei Choigu. Según Abia.pro, señala que fuentes relacionadas con la organización del evento Foro Army 2023, dicen que se expondrán Leopards y Bradley, el equipo militar de la alianza capturado, y se mostrará en el Foro Army 2023. Según fuentes, revelarán detalles interesantes del programa del evento. Las exhibiciones incluirían varias muestras de los equipos capturados por el ejército ruso. Se hablan que vehículos de combate e infantería Bradley, tanques Leopards y AMX se destacan entre las innovaciones técnicas de fabricación occidental anunciadas para su demostración. La División de Sistemas de Alta Precisión enfatizó que sus especialistas pudieron realizar el estudio preliminar de equipos blindados occidentales capturados. Los especialistas del complejo militar industrial ruso, al evaluar la calidad de las muestras capturadas, aprecian el nivel de protección de las armaduras utilizadas por los equipos occidentales. Sin embargo, también identificaron muchas deficiencias. Los expertos atribuyen a movilidad insuficiente, complejidad de diseño y laboriosidad de mantenimiento, así como problemas de mantenibilidad. En la información que tenemos a esta hora, muchas gracias por su audiencia. Los invitamos a compartir este contenido, a dejarnos su comentario, a suscribirse al canal, activar la campanita roja de notificaciones. Un abrazo, Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido. Noticias de última hora.